Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje Que tú te mereces, no será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón de Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo Me olvida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Ven te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le riesgo a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatas, tu sonrisa me atrapas Quiero tenerte siempre y no dejar de solas Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres nos dejo y no quieres por abajo Yo te llevo vente ya Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¡Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' allá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no me equivoqué, no, 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 no. Solo quería conocerte, me gustaste. No sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte. Quizá, tal vez, nací para amarte Nací para amarte, quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque yo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh